Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiral En palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía Temblaban tus manos Tan solo sin la rozada Fuiste mía, solo mía Solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he disfrutado yo Experiencia primera Experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo he bebido yo Es el dolor de suerte Yo sí Lo he bebido yo Ya o la terapia Lo he bebido yo de mi amor, Manuela, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré. Soy dichoso como nadie, porque cada día no espera, la cultura de su beso y su amor inmenso que me da Manuela. ¿Cómo soy yo? Son los ojos negros de mi amor, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de mi amor, ese amor inmenso que me da Manuela. Por ella, si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, Fue por ella, si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, un metamigo del silencio, y fue por ella. Por ella, por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he dado, por ella, ya no soy nada sin ella. Mi padre, mi padre. Yo quiero ser tanto Y aún no lo sabe Yo quiero ser tanto Te da todo mi Pai Quiero actuar mi peirá Que me va a temblar Os teus hoyos tristes Que fa echi llorar Un canto a Galicia de Terra do meu Pai Un canto a Galicia de Miña terra na Y yo morriñaré Y yo saudaré Porque esto le hizo De mis hogares Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un perero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Tengo miedo del tiempo que fácil se va Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea ¿Dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar Y se ve tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tú que Tantas veces yo soñé Que soñaba tú que Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Y mirando hacia atrás Y mirando hacia atrás Sabiendo que a ti Lo mismo ¡Va! 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 Tú eres la paz, capaz de olvidar sin nada que deje huellar. Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Y hoy, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alma, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda a esa edad? Llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de mi mar. Y quién no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer. Cuando se empieza a encontrar alguna buca en su piel. Son media vida, treinta y tres años. Que se va con tanta prisa. Treinta y tres años de querer. A quien me pida. Treinta y tres años. Que se va con tanta prisa. A veces miro hacia atrás. Con la nostalgia que da. Con la nostalgia que da. Y recordar esa edad. Cuando se pueda ganar. Y hoy, si quiero apostar. Me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad. Aunque no lo quiera usted. Treinta y tres años. Aunque no lo quiera usted. Treinta y tres años. Que se va con tanta prisa. Treinta y tres años. Treinta y tres años. Que hoy ya soy. A quien le pida. Treinta y tres años. que hoy ya soy una mentira. Treinta. Yo no les puedo decir la edad que tengo, pero debo tener como treinta y tantos años de querer a quien me pida a mí. Se inmane beban a la onda por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar la sanidad hemos vivido sin amor alguno llegar a casa cada día llenaba de melancolia el alma y despedirse al otro día era la huida de una vida de una vida mirar ausente mirar ausente y tantas noches solas y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas por esas viejas por esas viejas tradiciones se fueron tantas emociones nuevas y sin amor por conveniencias perdimos tantas ocasiones buenas buenas por no saber no saber decir a tiempo de alemí por ocultar los sentimientos por querer mentir por esas viejas tradiciones que hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor alguno sin amor me di al posto conmigo hoy me di amor tu que fa un amor en non risposto ti fará imbazire sal bastere becos y pocos pero amas y a soñetar bastere ver una parola y andar via de cual una bella vacanza en un país cambiar cambiar la vida partidire el paradiso es cual far correre en el aire en el ritmo de amor es cual no 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 Una donna puede cambiar la vida, una zona troppo en alto va, por las cosas que no dice, una vez aún te enamorará. Una donna puede cambiar la vida, far ti dire el paradiso es cual, far correre en el verano el ritmo de amor que todo da una donna. Una donna puede cambiar la vida, far ti dire el paradiso es cual, far correre en el verano el ritmo de amor que todo da una donna. Una donna puede cambiar la vida, far ti dire el paradiso es cual, Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. Para correr en el lesbe, para el ritmo de amor. ¡Gracias! 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 La merengua de Luis Danua, de la casa de mi abuelo. Un querido, pero esa dona caminando, pero esa no es a la estrada. El su vestido renda, Brasil, Brasil. Oh, Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil. Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil. La merengua de Luis Danua, de la casa de mi abuelo. Un querido, pero esa dona caminando, pero esa no es a la estrada. El su vestido renda, Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil. Un querido, oh, Brasil, oh, Brasil. A Dona Noa. Un querido, a Dona Noa. Un querido, a Dona Noobreau. Bambolero, bambolero, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una fotralazana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a la fe Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, 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 bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan cuenta que un corazón agarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otro por tu vida Caballos te dan sabana porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero, bambolero Bambolero, 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 que mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, 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 que mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambalaya, Bambalaya Bambalaya, Bambalaya Bambalaya, Bambalaya Bambalaya, Bambalaya Bambalaya, Bambalaya Amor, amor, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así Porque en mi vida yo lo he aprendido a vivir así ¡Gracias! De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos en cuentos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir más Esperándolo un poquito más Para llevarte mi felicidad Esperando un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Si se va de esperar un poco Un poquito más ¡Gracias! 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 Qué lindo está la risa con palabras de honor En Jalisco se quiere, porque es peligroso querer a las olvas Por una morena hecha en llamar y bajo la luna cantar en chaparra La mujer es Jalisco primero, lo mismo en los sardos que hay en la cañada Mujeres bonitas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara Ay, 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 ay Jalisco no te rachas Me sale de la mar Luchar con calor, abrir este pecho Pachiar este grito Qué lindo está la risa con palabras de honor Abrir este pecho Pachiar este grito Qué lindo está la risa con palabras de honor Không, creo, lo mismo en la cañada Mujeres bonitas, recholas de Gasta Día, al punto de ecóste La sol ¡Gracias! 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 Guardó negli occhi una ragazza con gli occhi verdes como el mare Fuó all'improvviso, usció mal lágrima e lui crede te ne a focaré Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene sai E una catena oramai che soglie sangue dinte bene sai Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene sai E una catena oramai che soglie sangue dinte bene sai Grazie